Luis Martínez, quien es el presidente del Colegio Fisioterapéutico de San Juan, porque allí ellos están convocando a una marcha que se va a realizar esta tarde en la Plaza 25 de Mayo. Esto va a ser a las 5 de la tarde, por eso contactamos a Luis para que nos cuente, nos explique cuál es realmente la problemática y qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están reclamando. Luis, ¿cómo le va a Omar Andrada de Sonda TV? ¿Lo que pasa? Le saluda, buenos días. Buenos días, Omar, buenos días a toda tu audiencia. Bueno, Luis, ¿cuál es la problemática que afrontan por estos días dentro de su sector? Omar, le comento lo siguiente. Hoy la discapacidad, el sector de la discapacidad, está manifestándose no solamente acá en San Juan, sino que lo está haciendo en todo el país, reclamando la normalización fundamentalmente de los pagos en el sector. Hay provincias en donde se deben hasta 8 meses de prestación. Acá, en la provincia de San Juan, esta problemática no es ajena, que están sufriendo muchísimas las instituciones y muchos profesionales para poder mantener los sistemas integrados de prestaciones de salud. Entonces, esto se está volviendo insostenible. Y se suma a toda una problemática que, a nivel nacional, ya es de público conocimiento, que en donde se van a efectuar ajustes es en salud y en educación. Y esto trae aparejado a que las obras sociales no le están pagando a los profesionales las prestaciones que están llevando adelante. Y comunican, muchas han comunicado, esto me consta porque lo he podido ver, que como AFIP no erogó los pagos correspondientes a las obras sociales, las obras sociales no pagan a los prestadores. Esto realmente es un problema que afecta a muchísima gente y a un sector de la sociedad que yo creo que es el más vulnerable cuando hablamos de discapacidad. O sea, hoy por hoy se están manifestando también cuestiones a nivel nacional, como son las pensiones en discapacidad, que hoy están en el orden de los 23.000, 25.000 pesos, es lo que tenemos en conocimiento. Imagínense que poco alcanza para que una persona con discapacidad pueda afrontar una vida digna, ¿sí? Claro. Dentro de todo lo que implica en el marco de prestaciones y del costo de vida que tiene una persona con discapacidad. Claro. Porque todo le cuesta el doble, ¿sí? Acá en San Juan estamos acompañándonos entre todas las instituciones que tenemos profesionales que intervienen en discapacidad, como son los fonodiólogos, psicólogos, terapistas, psicopedagogos, que integran el equipo integrado de discapacidad, en atención para pacientes con discapacidad. Pero también no me quiero olvidar que se encuentra la gente de transporte, que hace meses que tan pocos cobran y que son parte de un eslabón fundamental para que esos chicos y esas personas adultas, también en muchos casos, puedan llegar a esas instituciones para poder recibir su prestación en salud. Todos van a estar presentes, entonces, de alguna manera, adhiriendo a esta convocatoria en la Plaza 25 de mayo esta tarde. Exactamente, ahí estaremos todos presentes, acompañando a todos los profesionales, a las familias, a los pacientes, porque esto afecta a la sociedad, a la comunidad, que tiene algún integrante que necesita estos servicios y que necesita estas prestaciones para mantener la calidad de vida que traen hasta acá. El sistema ha soportado muchísimo, ha aguantado muchísimo. Usted imagine que las deudas, en meses, producidas en meses que hay en el sistema de salud, no se paga con intereses. O sea, cuando uno cobra estas prestaciones en estos destiempos, con la inflación que nosotros estamos manejando en el país de manera mensual, se ve sumamente afectada. Entonces, el sector realmente está en crisis. No es un problema solamente de San Juan. Esto está pasando en todo el país. En todo el país. Y no quiero dejar de solidarizarme con la gente que está en Buenos Aires en este momento, con una carpa en Capital Federal, pidiéndole al Gobierno Nacional que revea las medidas y los ajustes. Porque, sobre todo en un momento tan difícil como está pasando, está atravesando el país en este momento, que no estamos de acuerdo y nos parece sumamente desleal con la parte más vulnerable que tiene nuestra sociedad, que es la discapacidad, la salud y la educación. Que son los puntos que más van a afectar en el ajuste del Gobierno Nacional. Luis, acá en la provincia de San Juan, mayoritariamente corresponden a la obra social provincia o hay otras obras sociales que están involucradas también? No, no, no. El conflicto no es con provincia, son obras sociales nacionales, porque hay un DNU que el Gobierno todavía está a tiempo de derogar, de no aprobar, que es el traspaso de los fondos de las obras sociales nacionales, sindicales, a la Nación. O sea, lo que pretende el Gobierno es que las obras sociales incumplan algo que es una ley, que es la ley 22.231 y la 24.901, que son las leyes de discapacidad, en donde las obras sociales tienen la obligación de atender y de darles los servicios a sus afiliados con discapacidad. El decreto lo que establece es que esos fondos los manejen una cartera de Nación, ¿sí? Entonces, el sector no quiere esto, se respeten los derechos de los pacientes con discapacidad. Claro. Además de este reclamo que están haciendo por los haberes adeudados, ¿han pedido también algún tipo de actualización? Las actualizaciones ya se dieron, o sea, hace poco que hubo la actualización de los valores, o sea, en eso no se ha manifestado el sector al respecto en disconformidad, es un área de discapacidad que, digamos, se maneja directamente entre la superintendencia, las obras sociales y los profesionales, hacen contrataciones directas. Los colegios e instituciones no intervenimos en el manejo de las prestaciones de los pacientes con los profesionales, ¿me entiendes? Perfecto. Nosotros, o sea, lo que acompañamos es institucionalmente a los profesionales que están, digamos, levantando la voz en esta lucha, pero de lo que ellos nos han referido en este momento, no sería hoy el problema del valor que se está pagando por discapacidad, el problema son las demoras en los pagos, los problemas que hay para las autorizaciones y el acúmulo adeudado que no tiene intereses a la hora de pagarse y cómo todo esto va afectando a la cadena del sistema que tiene que dar la prestación de salud. Eso es lo que más está en riesgo en este momento y que el sector ve que en el plan de ajuste económico, o sea, donde se va a aplicar el ajuste, eso es justamente sobre nosotros, sobre el sector de salud y sobre el sector de educación. Perfecto. Muy bien, Luis, ojalá que tengan respuesta a todo esto, que se visibilice esta manifestación que van a hacer esta tarde y que fundamentalmente lleguen las respuestas y que lleguen rápidas, no solamente las respuestas para ustedes, sino también para los pacientes, que como usted lo decía, son el eslabón más importante en toda esta cadena. Exactamente. Hay una gran parte de la sociedad que necesita estos sistemas para tener calidad de vida y hay leyes que están hechas y que están muy bien fundamentadas que establecen cuáles son los servicios que deben tener. Lo único que se está pidiendo y se está reclamando es que se cumpla la ley y que se normalice esta situación para que todo el mundo pueda trabajar, pueda vivir, pueda recibir sus prestaciones como corresponde. Gracias, Luis. Le mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Luis Martínez, presidente del Colegio de Fisioterapeutas. Sente la pauta, senté la progreso.